¿Qué tal mi gente? Bueno, ese famoso sobre de Diego Arrabal en el cual tenía unas declaraciones potentes de Marta Riesco, al final han salido a la luz. Y bueno, lo que sí os diría, antes de nada, que os suscribáis, que os dierais a la campanita para que no os perdáis ninguna notificación, el like. Y vamos con la información porque, bueno, es cierto que ha habido mucha polémica porque al final en un directo no lo dijo, pero lo iba a decir, que tal, que cual... Bueno, en fin, cada uno al final lleva su canal como cree conveniente, al final ha dado esas declaraciones y voy a opinar sobre esas declaraciones porque al final sí que en parte me dan la razón de lo que yo decía cuando Diego estaba hablando del entorno. Cuando hablaba del entorno yo decía, no, no, es que es Marta, es que no puede ser otra persona, la familia no va a hablar con él. Y el entorno, claro, dice el entorno, pues viéndose cualquiera, ¿no? Pero ¿quién va a ser? Es decir, el abogado no le va a dar declaraciones. Amigos, amigos, los amigos que tenga serán, como todos tenemos en la vida, uno o dos contados con los dedos de la mano y no creo que ni que los conozca, a los que son amigos, amigos, personales, ni van a decir nada. Y yo ya lo decía, digo, no, no, el que le está dando la información es Marta y por eso está dando estas declaraciones. En aquel momento, estoy hablando de hace dos meses, tres meses, digo, la fuente que tiene es Marta, es Marta, indudablemente, ¿no? Bueno, al final lo corrobora él. Diego Arrabal finalmente revela las declaraciones de Marta Riesco sobre la familia Flores. Llegó el día que estaban esperando, el paparazzi finalmente abre el sobre con las declaraciones de la reportera que enseñó en su directo del 22 de abril. Arrabal asegura que estas declaraciones son de este año 2023, que hace muy poco tiempo, antes de revelar el contenido del sobre, Diego aclara que lo único que quería asegurarse antes de leerlo era hacer el menor daño posible a los involucrados. Son palabras que no van a caer bien en el seno de la familia de Antonio David Flores, pero eso no hace falta, sinceramente, no es por criticar, pero no hace falta comerse mucho el coco para esas declaraciones, eso se piensa en dos minutos. ¿Hacen daño o no hacen daño? Bueno, tampoco creo que haga gran daño. Sinceramente, como para tomarse una semana para pensarlo, no sé. Además añadió que no era su intención alargar los temas y le pidió disculpas a su comunidad si sintieron que les había faltado el respeto. Por esa parte, he de reconocer que si ha pedido disculpas está bien, porque sinceramente aquel día la gente esperaba las declaraciones. Y segundo, yo me esperaba algo potente. Eso no es potente. O sea, las declaraciones son las siguientes. Estaba Marta con Antonio David y Marta... Son declaraciones del 2023, estaba Marta con Antonio David y Marta me dice textualmente, Diego, yo los he sacado del pozo a todos, a todas las familias. Marta Rico se está poniendo la medalla de que ella ha sido la persona que los ha sacado del pozo, no solo a Antonio David, sino a toda la familia de Antonio David Flores. Son declaraciones que me hace a mí personalmente, ¿vale? Esto es lo que dice Diego Arrabal. Que sí, que sí. Si es que yo sabía que era... Es que no sé si recordáis que yo dije, no, 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 ya está, ya está. No me digáis más. Es Marta Riesco la que le está hablando. Si es la que siempre lo lía a todos. Y al final, pues bueno, el hecho de que Marta Riesco... Es que ya nos ha pasado. Lo que le ha pasado a Diego Arrabal ahora ya nos ha pasado a nosotros anteriormente. Porque la única diferencia es que, en mi caso, lo que me ha dicho Marta siempre lo he cogido con pinza y no lo he vendido como si fuera algo real. Porque lo que a mí me ha contado siempre Marta siempre... O sea, nunca me lo he creído. O sea, las cosas que me ha contado de ello y esto y yo a lo otro y yo no quería hacer y yo... Entonces yo a ese tipo de declaraciones... ¿El por qué? Pues porque a Marta ya la hemos conocido durante este último año y hemos ido viendo que un compañero ha ido, bueno, advirtiendo de que... Bueno, eso fue al principio del todo. Advirtiendo de que como hablásemos de llamar tal y cual, nos iba a quedar una gorda... En fin, al principio los compañeros estábamos un poco como asustados, ¿no? Como si nos fuera a demandar. Ya luego, evidentemente, ella ha seguido su camino, ha vendido para hacer revistas semanas. Dicho por ella, ya son las ocho de que ella fue la que se llevó el dinero de la revista semanas. Si no recuerdo mal, creo que dijo que fue ella la que se lo llevó, no? Antonio David. Y bueno, en fin, al final, ¿qué queréis que os diga? Yo de las declaraciones que a mí siempre me ha dado o que la he podido sacar en contexto, yo nunca lo he vendido como algo de potente porque realmente es algo que he tenido que coger con pinza. Pero porque a Marta Riesco la hemos ido conociendo poco a poco y hemos ido viendo eso. Y ya hace dos meses os lo dije. Las informaciones de Diego Arrabal sobre Olga y no sé qué, se las da Marta Riesco. No os fiéis porque se las da Marta Riesco. De hecho, hablé con la protagonista y Olga me desmintió eso. A Marina Arnal se lo desmintió. No hagáis caso a esa información, pero no por desmentir compañero, sino porque era Marta. Entonces yo entiendo que para él fuera fiable esa persona, pero para mí no lo era. Primero porque ya me lo había demostrado y segundo porque yo había hablado con la persona en concreto, que ya recordáis el tema de que si había echado a David y no sé qué. A mí la protagonista me dice que no, a Marina Arnal le dice que no, él pilló un rebote con nosotros. Cuando realmente yo no fui a desmentirle nada. Simplemente que sale esa noticia, al salir ese bombazo de noticias, porque fue un bombazo de noticias. Llamo a la protagonista, la protagonista de alguna manera me lo desmiente. A Marina más de lo mismo y bueno, se fue algo con nosotros, ¿no? Cuando no lo entendí, sinceramente creo que hicimos un trabajo, entre comillas, periodístico, aunque no sea yo periodista y sé lo que tenía que hacer, corroborar personalmente con la persona. Oye, ¿a ti te ha pasado esto? ¿Cómo voy a hacer eso? En fin, las cosas son como son. Mi gente, Marta Riesco, simplemente eso, el titular ya lo habéis visto. Y dice lo siguiente. Diego, yo los he sacado del pozo a todos, a todas las familias. Esas son las declaraciones. ¿Ustedes creéis que Marta Riesco ha sacado del pozo a Antonio David Flores y a su familia? Yo diría todo lo contrario. Que estaban saliendo y ha sido ella la que en los últimos meses a la familia la ha tenido amargada. Véase los comentarios de Aussie en el canal de Karimán apoyando a Karimán y no sabiendo la repercusión de sus palabras, porque perfectamente sabía Aussie que eso iba a tener repercusión. Que por supuesto desde aquí le mando un beso a Aussie, que es un encanto de señora. Y ahí se veía que la familia muy de acuerdo con Marta no estaba, ¿no? Y ya luego evidentemente pues Antonio David en los últimos meses ha estado más para allá que para acá, que no sabía dónde ubicarse por culpa de Marta. Porque lo estaba pasando mal por lo suyo, por su juicio, por sus cosas, más el añadido de Marta permanentemente de una persona que dice que se va a tomar no sé qué, que a lo mejor mañana no se levanta. Ustedes imaginarse como pareja cómo lo estaríais pasando, ¿no? En fin, esto es lo que hay. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.